Se vino Camagüey con un palacio Llega a salto el espectáculo del año Combo Camagüey en concierto Sábado 21 de diciembre a las 21 horas En el Teatro La Rañaga Entradas anticipadas limitadas En venta en FM del Parque Provisión El Chicharra y en Boletería del Teatro Plateas 350 pesos y generales a 200 pesos No te lo pierdas Combo Camagüey en concierto Apoya Intendencia Municipal de Salto